El Heraldo El Heraldo El Heraldo El Heraldo En noticias de entretenimiento se viene el concierto Adoradores 2007 que rendirá gloria sobre Honduras. Uno de los principales conciertos patrocinados por Diario El Heraldo en este año es Adoradores 2007. Solo a él. El espectacular show se llevará a cabo el 21 y 22 de enero en el estadio Héctor Chochi Sosa de la Villa Olímpica. Y para finalizar les comentamos que entre las noticias de deportes el gran capitán del ciclón Junior Izaguirre asegura que se retiró como campeón y es un sueño logrado. El capitán del campeón Motagua habló con zona deportiva de Diario El Heraldo y detalló sus inicios desde los 7 años hasta ahora que deja el balompié nacional en lo más alto a los 37 años. Es una gran bendición, dice en medio de una sonrisa con satisfacción en el último gran capitán del ciclón. Estas han sido las noticias más importantes hasta el momento. Mi nombre es Ginely Suazo. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y visitar elheraldo.hn. Este resumen llega gracias a Toyota porque Honduras es territorio Toyota.